Hola, soy Liliana Villavicencio Robles, funcionaria del Área para la Innovación y el Aprendizaje en la Fiscalización. Y les hablaré del sistema de control interno y de la gestión de riesgo institucional. ¿Te han preguntado qué beneficios brinda el sistema de control interno a los tomadores de decisiones? Para responder a esto, vamos a utilizar una metáfora que permite activar nuestro pensamiento creativo. Imaginen que pilotea un avión comercial de pasajeros. Su objetivo es transportar personas de un punto a otro de una manera segura, en el tiempo estimado y con un costo razonable. Cuando el día es soleado, sin nubosidad y con poco viento, el avión podría volar con el uso de instrumentos de navegación básicos, basándose en lo que los pilotos ven desde las ventanillas en el aire y en su experiencia en esta ruta. ¿Pero qué pasaría si las condiciones fueran lo contrario? ¿De noche, con lluvia, en una ruta que vuelan por primera vez? Ante un escenario así, donde lo que sucede no puede ser percibido a simple vista, las personas que dirigen el avión deben apoyarse en instrumentos más avanzados que les ayuden a comprender qué es lo que está pasando en su entorno y qué les permite tomar decisiones más acertadas. De igual manera, sucede en una organización. Cuando el entorno es muy estable, resulta fácil gestionar los riesgos, visualizar la ruta más óptima para lograr los objetivos y tomar decisiones es un proceso que se puede realizar con calma. Pero esa no es la realidad de la mayoría de nuestras instituciones, donde los riesgos son complejos como nunca antes en la historia, donde una situación desencadena nuevos riesgos de los que antes no estábamos conscientes, la corrupción genera presiones, la tecnología avanza a una velocidad vertiginosa, y las partes interesadas demandan rapidez, oportunidad, calidad y mejores resultados cada día con mayor fuerza y exposición. Es por eso que los tomadores de decisiones hoy deben apoyarse en mejores mecanismos para tener más claridad de lo que sucede a su alrededor y de cómo ejecutar sus deberes de la manera más efectiva. Dos de esos instrumentos poderosos son el sistema de control interno y la gestión de riesgo institucional. Ambos son procesos que deben ser diseñados considerando las particularidades de cada institución y las necesidades de sus partes interesadas y sus marcos normativos y jurídicos. Empecemos con el sistema de control interno. Se considera un sistema porque son principios y componentes que se relacionan entre sí para lograr un objetivo común. El primer componente se refiere al ambiente de control, que es el conjunto de normas, procesos y estructuras que son la base para establecer los demás componentes. Entre más fértil sea ese terreno donde se afianzarán los demás elementos y componentes, mejor será el funcionamiento del sistema de control interno. El segundo es la valoración del riesgo y se refiere a uno de los procesos más dinámicos y frecuentes que se deben realizar durante la gestión institucional. Consiste en monitorear el entorno y la gestión interna para identificar, analizar y responder a los riesgos que pueden poner en peligro el logro de los objetivos. Actividades de control es el tercero y se refiere a aquellas acciones que se realizan a través de políticas y procedimientos para garantizar que se lleven a cabo las instrucciones dadas por el jerárquico y los titulares subordinados para mitigar los riesgos. Mientras que el cuarto se refiere a aquellas acciones que se realizan para la generación de información de calidad necesaria para gestionar adecuadamente los riesgos y para que los controles funcionen adecuadamente. Y finalmente, el componente del seguimiento son todas las actividades que se realizan de manera continua o de manera separada de los procesos para determinar si el sistema de control está siendo efectivo o si se requiere alguna mejora, como por ejemplo la autorealación anual de control interno. Estas acciones pueden ser realizadas tanto por los gestores, los auditores internos o los aseguradores externos de la institución. La responsabilidad de establecer este sistema y de mantenerlo, perfeccionarlo y evaluarlo es del jerárquico y de los titulares subordinados, pero el proceso de control interno es realizado además por todas las personas funcionarias de la institución para garantizar de manera razonable el logro de los objetivos del órgano o ente. Una forma sencilla de entender cómo los actores del sistema de control interno interactúan es a través del modelo de las tres líneas o frentes de aseguramiento. Nuestra ley general de control interno nos refiere a administración activa que incluye a jerarca y titulares subordinados y a la auditoría interna. En el modelo de las tres líneas, la administración activa está dividida en un organismo de gobierno que es ese jerarca que representa a las partes interesadas y la dirección que se refiere a esa función de jerarca administrativo que logra operativizar los planteamientos que orientan la gestión institucional. A su vez, la dirección se compone de dos líneas. La primera se refiere a aquellos procesos que están directamente relacionados con la ejecución del bien o servicio. Son los que toman en primera instancia las decisiones sobre cómo responder a los riesgos que se enfrentan de manera cotidiana y establecen los controles para ello. La segunda corresponde a esas funciones que posee la administración para garantizar que los riesgos y los controles asociados estén siendo efectivos. Proveen un apoyo, experiencia y monitoreo adicional al de la primera línea. Y podemos encontrar acá esos roles que velan por el cumplimiento de las regulaciones, el comportamiento ético, la seguridad de la información, la sostenibilidad, el aseguramiento de la calidad, entre otros. Y en la tercera línea se encuentra la función de la auditoría interna, unidad a la que la Ley General de Control Interno le asigna la tarea de mejorar y proteger el valor de la institución y dar una garantía razonable a la ciudadanía de que la administración activa está realizando adecuadamente los procesos de gobernanza, gestión del riesgo y control. Por lo que el valor agregado de esa función consiste en brindar un aseguramiento y visión independiente que no posee las primeras dos líneas por ser parte directa del proceso y además le permite brindar una visión adicional al jerarca sobre la gestión institucional. Esta importante labor la realiza mediante el aseguramiento y el asesoramiento. La interacción de los componentes y los actores que les mencioné, así como de todos los funcionarios de la institución, proveedores de servicios de apoyo, los sujetos de derecho privado que ejercen alguna función de gestión de hacienda pública, entre otros, conforman el sistema de control interno de una institución. Como ya les comenté, hay un componente realmente importante en el sistema de control interno que es la gestión de riesgos y esta posiblemente sea hoy en día una de las herramientas o visiones de gestión más necesarias de implementar en sus organizaciones. Pues al igual que sucede con un avión en un cielo tempestuoso, es realmente difícil estar consciente y tomar acción de todo lo que está pasando a su alrededor sin el apoyo de los instrumentos correctos. Acá es donde estas herramientas apoyan la toma de decisiones. La gestión de riesgos inicia con el establecimiento de las estrategias políticas y procedimientos que orientarán todas las demás actividades. Se define el apetito del riesgo que como organización se desea y se está en capacidad de manejar. Los procesos institucionales a los cuales se les considera relevancia para aplicar la gestión de riesgos, la asignación de recursos, el compromiso del jerarca y demás funcionarios, así como las respuestas a los riesgos y sus variaciones. El funcionamiento consiste en identificar los riesgos que pueden afectar los objetivos, analizar la posibilidad de ocurrencia, la magnitud de la consecuencia de que sucedan, los eventos o factores que pueden producirlo y la medida que se aplicará para administrarlo. Y luego, se evaluarán los riesgos considerando las políticas y el apetito del riesgo que se definió en el marco orientador, de manera que se pueda decidir cuáles de ellos requieren un ajuste en la medida de administración. Y finalmente, con la periodicidad que cada institución decida que es la más adecuada, eso sí, no mayor a un año, deberá hacerse una revisión de los resultados de la gestión o las condiciones del entorno que están mostrando un cambio en el comportamiento de los riesgos que debe ser atendido y que modificarían el control interno. Como ven, con una gestión del riesgo y un sistema de control interno efectivo, se puede tener una seguridad razonable de que se lograrán los objetivos institucionales. Los instamos a analizar la ley general de control interno, las normas de control interno para el sector público y las directrices del sistema específico de evaluación del riesgo institucional, donde se brindan los parámetros generales en relación con estos temas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.